Informarles brevemente también que quisiéramos agradecer, especialmente el día de hoy, a Alemania, a Dinamarca, a España, a Reino Unido y desde luego a la CELAC por su solidaridad con Chiapas y Tabasco, que han movilizado apoyos en los últimos días importantes de alimentos, agua, embotellada y medicamentos. Quédate en casa. Gobierno de México.